hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas así formaría pachuca frente al américa por la semifinal vuelta con cacaf liga de campeones 2024 con carlos moreno en el arco jorge berlanga gustavo cabral andrés arroyo y brian gonzález serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría pedro pedraza nelson diosa manzarima usama idrisi eric sánchez y miguel rodríguez y en el ataque estaría solo salomón rondón por su lado el equipo del técnico andré jardine comenzaría con luis malagón en el arco israel reyes y con lich nos que sebastián cáceres y chicote calderón conformaría la línea defensiva en el medio campo estaría jonathan dos santos alejandro sendejas álvaro fidalgo y julian quiñones y en el ataque tendríamos a diego valdés y henry martin este partido se desarrollará en el estadio hidalgo este 30 de abril a partir de las 9 y 15 de la noche hora local cabe resaltar que en la ida quedaron empatados uno a uno alexis sánchez no seguiría en el inter de milán según informó el periodista fabrizio romano el cuadro italiano decidió no extender el contrato del seleccionado chileno ante la información que luego fue confirmada por el propio alexis sánchez y empieza a analizar su futuro y ya lo tienen en la mira desde turquía brasil argentina y medio oriente si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo